Música Mi mochila está mojada, mis zapatos están mojados Uy, estas están pero inusables, pero lo único que tengo Mi pantalón está en la lona Súper limpitas Ay, 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 ay Ya está lloviendo, pero a cántaros Alimento del hostel está al lado del restaurante, así que Estoy súper feliz y contentísimo de haber logrado este viaje 10 de la mañana estamos a punto de salir Para lo que dicen, es una de las partes más lindas de este viaje Imagínense si lo de atrás fue lindo esto como era eso No veo la hora de llegar Mira mi cara, estoy chino, he dormido perfectamente Hoy debería ser el mejor día de este pequeño viaje La ruta que vamos a tomar está considerada como la más hermosa de todo el área Y todos los chicos estábamos emocionadísimos con esa idea El día comenzó mejor que el anterior No había lluvia y la visibilidad era bastante buena Y algo que todos nos enteramos el día de hoy Es que mayo puede ser la peor época para hacer este viaje Temporada de lluvias y neblina salvaje Una más para la lista de decisiones desinformadas que hicimos en este viaje Muy hermosa Yo les dije cuál es la peor época para hacer la vuelta Pero no les dije cuál es la mejor De octubre a diciembre dicen que es la mejor temporada para visitar esta área de Vietnam Temporada de cosecha, mucho sol, poca lluvia y menos riesgo de accidentes Por la lluvia y la neblina Ahora estamos yendo hacia una cueva que encontramos en el mapa No sabemos si existe, no sabemos si es real Pero tenemos tiempo el día de hoy para equivocarnos en cosas como estas Y mientras disfrutamos de este paisaje verde maravilloso Al mismo tiempo conocemos gente local Intentamos apreciar y aprender de ellos Está no bien? ¿Cuál es tu nombre de sneakers? Me problemé ¿Se usted60? Ahí Depende la zona Ah Esa Bye Ale Até Estaba bueno supuestamente vamos a ir a explorar una cueva que está aquí cerquita digo supuestamente porque esas aplicaciones mapas google maps maps me en esta área de aquí dan como lugares fantasmas entonces nosotros tenemos que ir con la catarata que manejamos por un lugar bastante bastante hecho mierda perdón mi francés y ahora hemos visto una cueva que parece que está aquí pero si no lo encontramos miren dónde estamos miren toda esa locura de ahi ECO! ECO ROKOKO! no está bien la cueva pero... alguien está bebiendo aquí I look pretty cool eh... pretty wet... y se acabó pequeña cueva así que seguimos la idea original mía y de manuel era explorar esta área en dos días y volver a hanoi desde donde estemos queríamos tener un par de días en hanoi la capital para tener tiempo de vender las motos que era lo último que teníamos que hacer en el viaje pero estábamos en un dilema los chicos iban a seguir un día más por el área y nosotros la estábamos pasando maravillosamente bien para cortar el viaje de esa manera me acabo de dar cuenta que hoy es el último día que teníamos conduciendo la moto porque ya mañana vamos a salir directo para hanoi así que no vamos a estar disfrutando tanto miren esta vista de aquí y aparte lo que estoy haciendo yo es tomando fotos para vender la moto así que estoy que tomo fotos en lugares bonitos para marketearla bien esta pequeña que está funcionando en estos últimos días estamos yendo para la frontera con chida porque queríamos ver nos separamos un poco el grupo y bueno estábamos caminando y me paré para ver el mapa para si estábamos en camino correcto y una casa justo para más frente de una casa que estaban celebrando algo y nos habían invitado ahí miren a Manu, Manu está ahí comiendo con la gente ese de ahí, ese de aquí es Manu ese de aquí es Manu yo también quiero comer pero no sé si, no sé qué carne es pero bueno mejor no saberlo vamos a comer ¡Hola! 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 ¿Qué es eh? ¿Está bueno? ¡Hola! Miren toda la comida, eh! ¡Miren toda la comida, eh! ¡¿eh? ¿Qué es Die Che obra financial? Llegar a Profecho ¡Hola! ¡Hola! ¡HAOCHE! ¿HAOCHEBIA! ¿HAOCHEBIA? 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 ¿HAUCHEBIA? ¡GHIBI PUPU! chauy~! 저 me tengo en un chupito ahí el otro móvil esto de aquí впереди tengo que manejar a china loco, lo que solution vamos a tomar me van a dar un vino de arroz Son las 9 de la mañana están tomando alcohol Vamos por el segundo Ahí va el otro, tercero, tercero Ok, ya, 8 de drive ¿Cuántos vas? 15 ya, dale Y cada vez que ve nuestro vaso vacío lo llena Yo creo que le vamos a hacer escapar, vamos a escapar de aquí Este va a ser el último El último que va a tomar Mi hermano, mi hermano, este es mi hermano Este es muy borracho Por ello, se lo va a ver Miren, encontré intis en Vietnam El señor me sacó un billete de intis Fue 100 intis de hace 20 años Que están descontinuadas en Perú, pero acá lo tienen No hay problema, pero ya está en Perú Bye, thank you Ok, escapamos Escapamos de la fiesta Porque tenía como 5 galones de ese Tenía como 5 galones de ese Whisky de arroz No sé qué cosa No sé qué era, pero era muy parecido a cualquier licor del mundo De verdad, porque yo también pensaba que era un poco de pisco Pero de mala calidad Así que fue divertido por un rato, pero en un momento dije Se puso muy intenso Toma Thank you so much Come on Thank you Thank you Ok, para todos, eh? Para todos, ahí? Come on, come on, come on Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye jeden Ya fuera de la fiesta y lejos del peligro del alcohol nos preguntamos cómo habrá llegado cada persona que estuvo en esas fiestas a sus casas Porque todos andaban en moto y como ya pudieron ver no en la mejor condición posible Y la segunda pregunta que tenemos y siempre nos la vamos a hacer es ¿Qué comimos en esa casa? Hay una carne que no sabía a nada parecido que hayamos comido o probado anteriormente en nuestras vidas Pero será una curiosidad y anécdota que jamás la podremos resolver Mira la cantidad de montañas que hay una tras otra No se puede ni contar la cantidad de montañas que hay ¿Qué haces aquí tío? Estoy muy borracho brode Ya no hemos dicho que hoy en día los borrachos son duros Acabo de cambiar mi casco Que no me sirve mucho pero está muy bonito Estamos como medio atrapados aquí Está que arriba en la carretera Ya no por aquí No se puede pasar así que estamos disfrutando un poco la vista Y va a tomar un rato dicen para arreglarla Yo sigo ahí medio tambaleando con el alcohol que me dieron Se los juro Digo pena dejarlos pero es que te sacan a dar muchísimo alcohol O sea es lo mejor escapar de ahí Miren esto Son muy muy grandes Es como te sientes tan chiquito en el mundo y dices Wow Tiempo filosófico de Henry Mira que hija es A 8 kilómetros de la frontera con China Estoy contando los minutos porque estoy súper súper emocionado No saben la emoción que se tiene estar aquí manejando este tipo de rutas miren Si es peligroso pero ya estamos medio con experiencia así que podemos decir que estamos seguros hasta ahora Somos un grupo grande aparte miren Somos como 8 personas manejando todo junto así que todos nos cuidamos Estoy como contentísimo Y bueno ahora nuestro siguiente objetivo era llegar a la frontera con China Que estaba como a 10 kilómetros nada más de distancia desde el lugar donde estábamos Y aunque la carretera cada vez se ponía peor Sabíamos que había un punto conocido donde se podía cruzar por unos minutos hacia China Y eso nos emocionaba aún más Pero antes teníamos que cruzar y sufrir toda esta carretera Luego de unos kilómetros de seguir por esta trocha tuvimos nuestra primera baja en el equipo El embrague de la moto de Samu desapareció Y en el medio de la nada iba a ser un reto encontrar un mecánico alrededor Felizmente Samu era el más experimentado del grupo en tema de motos y supo arrancar la moto milagrosamente sin tener embrague Ya estábamos a muy pocos kilómetros de la China y cada vez más la carretera iba desapareciendo El mapa nos decía que debíamos seguir avanzando para llegar a la China Así que de la emoción me separé del grupo y junto con el holandés Ya lo verán, que honestamente me olvide su nombre Decidimos continuar por una de las peores carreteras que me traería Una de las experiencias más terroríficas de mi vida El mapa nos tiraba por un camino muy pero muy angosto Que por momentos tenía cemento y parecía una carretera regular Y en otros momentos la carretera desaparecía completamente Y estaba manejando entre piedras y tierra al lado de un precipicio Lo único que pasaba por mi mente era mantener la moto lo más derecha posible Y seguir al holandés que estaba más adelante La adrenalina corría por el cuerpo y el mapa decía que solo estábamos a un kilómetro de la frontera Con China Pero el terreno se ponía cada vez peor Y era casi imposible controlar la moto Estaba cansadísimo y muy asustado como ustedes lo podrían imaginar La carretera estaba tan estrecha que era casi imposible dar la vuelta Y en un momento dado la moto se hizo cada vez más pesada por el barro que estaba cargando Y yo sin energías decidí que era momento de parar y de pensar por un momento lo que estaba haciendo Y si valía la pena seguir Porque claramente no lo estaba disfrutando para nada Si. Si. Ah. Ah. ¡Suscríbete! Y antes de que me diera cuenta, la moto ya no avanzaba y estaba parado en el medio de la nada. Ok, tengo un poco de miedo porque nos metimos por un lugar para llegar más cerca a China, pero está en mucho lodo y casi resbaló un par de veces a él. Así que yo creo que el holandés se dio para adelante, yo creo que doy la vuelta, de verdad. Aquí creo que ya está, la aventura ya lleva a su límite en mi cabeza. Ya lo perdí, se fue para adelante, mi moto no da más, está llena de lodo, mi máquina está llena de lodo, miren. No avanza más, así que lo mejor es regresar, contentos, ya lo hice, ya llegué más cerca a China que pude. He estado muy cerca, estoy como a un kilómetro, pero yo creo que ya tengo que volver ya. No, dale de vuelta. Ok, mi máquina no quiere avanzar. Y esto no es divertido ya. Así que pretendo dar la vuelta, no sé cómo dar la vuelta aquí. Y irme para la casa ya. Y irme para... bueno, ya estoy ya. Dale maquinita por favor. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé. No... Eso me parece que durante hasta el cuarto de fuente. Ya sé. Ya sé. Tuve, estoy yo... Estaba emocionando. Y dije, hazlo, lo que he ido, literalmente me quedé de 30 centímetros ¡Estamos terminados! ¡Esta es la mejor shit que he hecho! Y muy peligroso, debemos decir Estoy más asustado que la gente, estoy muy scared El motor es enciende, el motor es enciende He tenido momentos en mi vida que han sido de mucho peligro, todos mis viajes Pero este, este momento sin duda fue uno de los más peligrosos que alguna vez estuve metido en algún viaje que hice toda mi vida Y es mucho de ser verdad ¡Aquí, sí! ¡Aquí! 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 Ok, sin duda fue un momento más, más peligroso de mi vida Ya salí del barro, media hora desiliviando las llantas Uy, ¿qué fue? Estamos yendo, encontramos el punto para cruzar la frontera Ya cruzamos la frontera, miren Esta es la frontera Estos fierros se nos dirigí ¡Hola Vietnam! ¡Hola! ¡Estoy en China! ¡Estás en el medio! ¡Estás en China! ¡Estás en Vietnam! ¡Estoy romántico! ¿Puedo ver tu pasaporte? ¡No tengo un pasaporte! ¡Estoy en el medio del mundo! ¡Sandar! ¡Vete ahí! Estamos en China Esto es China Acá estamos en China No cruzar No cruzar ¡Mira! 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 Hay un peligro de muertes y cruzas ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Me vuelvo, loco! Me pareció pasar aquí Sí, hay un militar, brother Estamos en China Miren esto Peligro de muerte Acabo de cruzar la China ilegalmente ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene un chino! ¡Viene un chino! ¡Viene un chino! ¡Suscríbete!